... Íntima presión y de gran juego el equipo local. Vanega, mueve los hilos Vanega, toca por Orsan, viene para Vanega. Ahí va el Newell's de los ídolos. Pelota para Cristian Díaz, Maxi que la pide, también la pide Castro. Pelota para Castro, a ver con Castro, Castro al arco. De cerca pasó el remate de Fido Castro. 36, 45 segundos para...